Este lugar es increíble. La historia, la arquitectura. Los aparatos. Debe ser incómodo que siempre te persigan e intenten tomarte fotos. Uno se acostumbra. Yo nací para ser realeza. Si fuera a reinar, yo sería el campeón. Ray Tray primero, con un look de ganador. Al mandar sería el mejor. Si fuera rey. Rey, rey del reino. Don, don, don. Rey del reino. Don, don, don. En mi trono posaré. Y una selfie tomaré. Y tendría un guardia real. Encargado de recargar. Me arcarías de lado. Si te más me pila. Mi imagen estaría en el camión. Si fuera a reinar. Lo haría increíble al compartir. Siempre vivo y así. No habría un rey tan guapo jamás. Si fuera a rey. Rey del reino. Rey del reino. Don, don, don. Rey del reino. Don, don, don. Recibiendo otros líderes. Haría videos graciosos. No haría filas. Ya tendría lo último de todo. No, no haría un evento de unión en el reino. Sí. Un festival para honrarme a mí. Sí. Rey, chera. Veía por el pueblo. Y a mi familia haría lugar. Igualdad para todos. Los que sean mis fans. Sí. 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 ¿No? Don, don, don. Rey del reino. Don, don, don. La capital rey. Si fuera a rey. Rey del reino.